Mariana, te puedes caer, tira, luchito, para que juegues. Ahorita el arco lo va a tirar. El arco, sí. ¡Ven! Sí, así se da su vuelta. Así corre, pero con su ropa de casa. Ahí está con las botas esas, con zapatillas, corre. No le pegues al perrito. ¿Sí? ¿Unto uno? ¿Cuánto? ¿Unto uno? ¿Eh? ¡Unto uno! ¡Unto uno! Él quiere su palito. Dale su palo. ¡Te vas a caer, Mariano! ¡Te vas a caer, Mariano! No ha dormido, ¿no? No. Mariano. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De cuál de ellas? ¿El que está ahí sentado? ¿El milcaras. Sí. ¿Qué hay...?